¿Es Goku un verdadero idiota? Esa es la pregunta que, desde que salió Dragon Ball Super, atormenta día y noche a muchos fans de la franquicia. Y es que, hechos como que disfrutara de un torneo que implica la destrucción universal, o que jamás besara a su esposa, ha provocado que el amor que muchos sentimos por este personaje se tambalee. Pero, si te dijera que Goku siempre fue así, si te dijera que el hecho de que jamás besara a Milk es coherente con sus orígenes y desarrollo, ¿qué pensarías? ¿Tu concepto de Goku terminaría de derrumbarse o volverías a quererlo como antaño? Pues, ponte cómodo y prepárate, porque en este video te explicaré por qué Goku nunca fue idiota, sino que más bien es honesto y auténtico. Para comprender por qué Goku es como es, empezaremos por definir qué factores determinan la conducta del ser humano, o en el caso que nos ocupa, la conducta de los Saiyajin. La psicología nos explica que nuestra conducta es el resultado de la combinación entre lo innato, es decir, los rasgos heredados de nuestros progenitores, y lo adquirido, que constituye todo lo que aprendemos al interactuar con nuestro entorno. Ambos factores, al combinarse, determinarán, especialmente durante la infancia, la forma en que cada uno de nosotros verá el mundo, y cómo responderemos ante las diversas situaciones que se nos presenten. Entonces, basándonos en estos dos factores, dividiremos este video en tres partes. La herencia Saiyajin, la infancia de Goku en el monte Paus, y las conclusiones o el resultado de esta mezcla. Así que, vamos primero con lo innato. El peor esposo del anime nació en el planeta Vegeta, en una sociedad completamente distinta a la nuestra. Los Saiyajin son una especie naturalmente violenta, y cuyo mayor placer se encuentra en el fragor de la batalla. Son muy pocos los Saiyajin que se interesan por cosas como la amistad, la familia o el amor. De hecho, la mayoría de estos seres solo se aparean para perdurar la especie, mas no por satisfacer deseos sexuales ni como parte de una relación amorosa. Para ellos, todo es sangre y violencia. Hasta su economía se basa en exterminar la vida de planetas para después venderlos. Goku desciende de estos guerreros. Por su sangre, corre la herencia de generaciones de seres que encontraron la realización personal y hasta profesional si me apuran en el acto de dar y recibir golpes. ¿Y cómo sabemos que Goku heredó y no aprendió la conducta violenta de su raza? Porque lo enviaron a la tierra muy pequeño, antes de que pudiera interactuar con otro Saiyajin. Para más pruebas, nos basaremos en la descripción que da su abuelo Gohan, quien fue la primera persona con quien tuvo contacto y estableció un vínculo real. Tu abuelo Gohan caminaba entre el bosque cuando se encontró un bebé con cola que estaba dentro de una cabina sellada. Gohan decidió llevarse al bebé a casa y criarlo por su cuenta. Pero el niño tenía una naturaleza violenta y agresiva, y muy pronto el viejo ya estaba desesperado. Entonces, un día, hubo un terrible accidente. El niño cayó dentro de una profunda barranca y se golpeó la cabeza. Un niño extremadamente violento. No sabía ni ir al baño, pero ya quería partirle la cara a todo el que se le cruce. No respetaba ni al anciano que buenamente lo alimentaba. Así que, de base y libre de toda influencia, Goku era 100% Saiyajin. Y con esto ya tenemos claro cuál es la herencia de Goku, así que, ahora vamos con lo que aprendió al interactuar con su entorno. El golpe en la cabeza produjo en Goku una reprogramación cognitiva instantánea. Se volvió tranquilo, cariñoso y obediente. Ahora ya se podía hablar con él, y por lo tanto, ya se le podía educar. Por eso, su abuelo decide enseñarle artes marciales para que pueda valerse por sí mismo y defenderse de los animales salvajes que habitan en el monte Paus. El amor de Goku por las artes marciales fue inmediato, porque, si bien dejó de ser violento, la pasión por el combate todavía ardía en su interior. Así que, empezó a practicar mañana, tarde y noche, convirtiéndose esta disciplina en el centro de su vida. Lamentablemente, antes de que su abuelo pudiera enseñarle otras cosas, murió en una trágica noche de luna llena, asesinado, como todos sabemos, por su propio nieto convertido en Osaru. Como resultado, Goku se quedó solo en mitad de la naturaleza, practicando las enseñanzas de Son Gohan y cazando su propia comida. Nunca conoció a la civilización ni se relacionó con otras personas. Y ahora ustedes dirán, pero Hashi, al principio del video, dijiste que la conducta también se define por lo que aprendemos al interactuar con otros. ¿Cómo se desarrolló Goku si nunca vio otras personas? Pues sencillo. Así como la ausencia de un padre influye en el desarrollo del niño, la ausencia de interacción social también influye, generando otros aprendizajes y provocando que el niño crezca y madure de forma distinta. Pero, deja que me explico mejor. Resulta que los seres humanos, y para el caso que nos ocupa, los Saiyajin, tienen la capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno. De hecho, se adaptan tan bien que convierten este nuevo hábitat en su mundo hasta el punto de olvidar todo lo demás. Tal y como pasa con personajes como Tarzango Mowgli o con los llamados niños ferales, que es el nombre que reciben los niños reales que crecieron con animales y tras ser rescatados tuvieron severos problemas para adaptarse a nuestra sociedad. Estos niños, que crecieron en la naturaleza, privados de toda interacción humana, tienen dificultades para comprender conceptos como la ética y la moral, diferenciar lo bueno de lo malo o lo correcto de lo incorrecto. Por el contrario, en su comportamiento predominan rasgos salvajes como dejarse llevar por su curiosidad por explorar el entorno, priorizar sus instintos básicos incluyendo el sexual y también guiándose por su sentido de autopreservación, adoptando actitudes defensivas y agresivas ante todo lo que consideran una amenaza. Es más, muchas veces ni siquiera alcanzan a comprender por completo nuestro lenguaje, hecho que resulta en una importante dificultad para intercambiar información a través del diálogo. Si quieres saber más sobre cómo se desarrolla una persona en ausencia de la sociedad, te dejo en las sugerencias un video del canal de Antroporama que profundiza más en el tema. Pero, volvamos con Goku y todo lo que aprendió en su infancia. Gracias a que pasó sus primeros años con su abuelo, Goku es consciente de que es un ser pensante y es capaz de comunicarse perfectamente con otras personas. Lamentablemente, nunca nadie le enseñó cosas como las reglas de conducta básicas. Como por ejemplo, ser respetuoso, no invadir el espacio personal de otras personas o incluso utilizar los sonoríficos que son tan comunes en Japón. Por supuesto, tampoco entiende conceptos más complejos como el valor del dinero ni del trabajo y para comprobarlo, iremos al momento en que conoció a Bulma. Para empezar, Goku ni siquiera reconoce a Bulma como humana, sino que identifica al automóvil y a la muchacha como un solo ser. Un monstruo muy agresivo porque, todo se ha dicho, Bulma acababa de atropellarlo. Goku asume de inmediato su postura de combate y se dispone a atacar. Y lo hubiera hecho si la chica no se rinde y grita que es humana. Esta revelación es obvia para el espectador, pero para Goku que lleva años sin ver un ser humano es sorprendente y sospechosa. Así que, para salir de dudas, procede a examinarla. En esta situación, un humano común y corriente haría una serie de preguntas que verifiquen o alivien sus sospechas. Pero Goku se dedica a girar alrededor de ella, siempre en guardia, picoteándola con su báculo para mantener una distancia prudente y solo cuando concluye que no es peligrosa, se acerca y levanta su falda para comprobar si realmente no tiene cola. ¿No es esto acaso una conducta propia de un animal salvaje? Pues, ahí está. Así es como influye la ausencia de sociedad. Total que, Bulma, asustada, pregunta si acaso Goku no sabe cómo tratar a una mujer. Entonces, él recuerda que su abuelo alguna vez le dijo que si veía una mujer, tenía que ser caballero. Pero, ¿qué significa ser caballero para Goku? ¿Qué significa ser caballero para alguien que nunca vio cómo se comporta un hombre calificado con ese adjetivo? Pues, Goku se inventa su propio significado. Un significado que le indica que debe dar alojamiento y comida a la mujer, pero que no le impide examinar y toquetear bajo su falda para satisfacer su curiosidad y evaluar su grado de peligrosidad. Bueno, después suceden otras cosas que dejan claro que Goku no se desarrolló normalmente. Como que Bulma se sorprende porque él se ofrece a cocinar cuando los chicos de la ciudad siempre piden que ella les cocine. O cuando la muchacha le ofrece su cuerpo a cambio de las esferas. Cualquier puerto hubiera dicho por favor llévate la esfera y de paso llévate mi virginidad. Pero Goku ni se inmuta porque él simplemente no sabe y mucho menos comprende lo que es el sexo. Y aquí podríamos preguntarnos por sus instintos. ¿Acaso sus instintos no lo impulsan a buscar placer sexual? Bueno, quizá los Saiyajin no tengan esos instintos porque y aquí ya caemos en el terreno de la especulación. Puede que para ellos el placer de la batalla sea equivalente al placer que nosotros sentimos durante el coito. Por eso es que siempre buscan hacerse más fuertes y medirse contra rivales que los pongan en aprietos. Bueno, sin desviarnos del tema y ya por último y para terminar el apartado de lo adquirido. Durante la serie, gracias a Bulma y otros personajes, Goku aprende ciertas cosas como utilizar el radar y hasta manejar una nave espacial. Pero esto sucede porque tiene una motivación, ya sea resucitar al padre de Upa o viajar a Namekusei. Goku necesita aprender estas nuevas habilidades para resolver problemas. Por otro lado, cosas como el estudio o el trabajo, el dinero y hasta la forma en que se demuestran amor las parejas no le interesan y probablemente tampoco tengan mucho sentido para él. Primero, porque Goku puede obtener todo lo que necesita para vivir de la propia naturaleza y segundo, porque como Saiyajin no tiene necesidad de filiación. En conclusión, desde pequeño, Goku encontró en las artes marciales todo lo que necesitaba para vivir feliz. Creció solo, sin ver una sola persona hasta casi ser adolescente y para entonces sus esquemas mentales ya estaban definidos, por lo que aunque era capaz de comprender nuevos conceptos, solo prestó atención a aquellas cosas que realmente necesitaba aprender. Entender qué es el matrimonio o el valor del estudio, eso no tiene importancia para un Saiyajin. ¿Dominar el ultra instinto o conducir una nave espacial? Por supuesto, el primero lo necesita para ser más fuerte y lo segundo para salvar a sus amigos de Freezer. ¿Diferenciar entre el bien y el mal? Por favor. Como niño criado en la naturaleza, Goku no entiende esto para nada. Él solo actúa según sus propias creencias. Por eso al principio decía que no es idiota sino auténtico, porque todo lo que hace lo hace porque nace de él, no para satisfacer o molestar a otro. Cuando rescata a Gohan de Raditz lo hace porque verdaderamente lo quiere y nace de él salvarlo del peligro. No tiene nada que ver que sea su hijo o acaso piensan que Goku se hubiera esforzado menos si en lugar de Gohan hubieran secuestrado a Krillin o Bulma. De hecho para los que se quejan de Super en el manga al final de la saga de Black Goku decide quedarse en el futuro para que Trunks y Mei escapen. ¿Acaso no está dando su vida por ellos? Es cierto que salvarlos no es su única motivación para quedarse pero el deseo de proteger a sus seres queridos está ahí. Por otro lado pasa un año completo con Gohan en la habitación del tiempo y no se da cuenta de que a su hijo no le gusta pelear. Es el primero en buscar a sus amigos cuando hay un enemigo que enfrentar pero ni se acuerda de ellos en tiempos de paz. Tiene como 20 años casado con Milk pero solo se acuerda de ella a la hora de comer. ¿Toyotaro y Toriyama se excedieron al decir que nunca besó a su esposa? A mi parecer sí porque Milk con la personalidad que tiene perfectamente pudo enseñarle a Goku cómo mostrar afecto hacia su pareja pero esa es solo mi opinión porque como estamos viendo no hay ningún error ni disonancia en el personaje porque así es Goku él es honesto consigo mismo y con todo lo que lo rodea. Por eso es que puede montar la nube voladora porque su corazón es verdaderamente puro toda acción considerada buena la hace por amor a sus amigos o por satisfacer una necesidad y toda acción considerada negativa la hace por ignorancia incredulidad desinterés o guiado por su sangre de Saiyajin. Así que Goku no es idiota ni ha cambiado de Zeta a Super él siempre fue auténtico. Finalmente solo decir que Goku sí madura a lo largo de la saga Zeta llegando al punto de ignorar su amor por las batallas cuando le sugiere a las fuerzas especiales Ginyu que vuelvan a su planeta y también al evitar una pelea directa en favor de un abordaje más estratégico cuando el enemigo lo supera ampliamente como sucede con Super Buu optando en este caso por la fusión. También comprende que la amistad implica más que solo entrenar o competir con los demás tal y como demuestra al final de Dragon Ball Z cuando se va con Upp pero prometiendo volver regularmente visitar a su familia que en Super se volvió más infantil pues eso es una decisión enteramente de la casa animadora porque en lo que respecta al manga Goku sigue siendo el mismo. Pero eso es todo por hoy si te gustó este análisis por favor no olvides dar un like y suscribirte para más contenido similar y por supuesto también puedes comentar lo que piensas sobre el tema y si tu opinión de Goku mejoró o empeoró tras ver este vídeo. Bueno ahora sí eso es todo yo fui Hashi y nos vemos.